Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a meter el bisturí, como siempre hacemos en los partidos importantes. Victoria del Barça ayer 0-1 ante la Real Sociedad. Por cierto, que ya tenéis un resumen amplísimo de la final de la Copa Libertadores, con todas las imágenes entre Fluminense y Boca. Y esta tarde, luego tendréis un vídeo, por supuesto, de lo que pasa en el Real Madrid y Rayo, pero tendréis una entrevista que hemos hecho exclusiva con Grimaldo, con el lateral del Bayern Leverkusen, que está en un momento excelente de forma. Entrevista exclusiva con Grimaldo, la tendréis por la tarde, tarde-noche, antes del Real Madrid-Rayo Vallecano. Y luego ya sabéis que está en Indonesia para cubrir el Mundial Sub-17 Juan Rebelles, que nos va a traer un montón de cosas de ese Mundial. Pero bueno, a lo que vamos. Victoria del Barça a 0-1. Vamos a analizar lo que fue el partido con el informe de Wisecout. Ahí está el momento del gol de Araujo en el minuto 93. Vamos a escuchar a Xavi Hernández. Vamos a hablar de lo que hizo bien la Real y de lo que hizo mal el Barça. Hizo más cosas buenas la Real que el Barça, aunque el Barça acabó ganando el partido. Hay mucho que comentar de este partido y yo creo que las palabras de Xavi son muy significativas, especialmente esta vez. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini. Victoria del Barça a 0-1, ya decía, con el gol de este hombre de Araujo. Yo titulaba ayer uruguayo ganador porque la sensación de querer ganar, de Araujo tirando del Barça en el tramo final de partido fue tremenda y al final acabó marcando ese gol con ese pase de Gundogan, que hizo un buen partido, aunque desde luego el hombre del partido no es ni Araujo ni Gundogan. Para mí el hombre del partido es Ter Stegen, sin duda, para el Barça. Vamos a empezar escuchando a Xavi Hernández. También quiero meter un poquito el bisturí en cosas de la Real, que me gustó mucho la Real. No fue justo el triunfo del Barça, lo va a reconocer Xavi Hernández. Vamos a escuchar a Xavi Hernández. ...del equipo, que quizás es lo que denunciaban también después del clásico Gundogan o Gaby. ¿Crees que esto que ha demostrado Araujo...? No, de las declaraciones de Gundogan ya no habléis más. Ya está, esto te has dicho la semana pasada. Pero los entra en Araujo, en la figura de Araujo... No, no, nos ha faltado intensidad a todos. La primera parte a todos, a todos. Hoy sí que hay que ser autocríticos. La semana pasada no. La semana pasada jugamos muy bien a fútbol. Pero muy bien, hoy no. Hoy sí que hay que ser autocríticos. Hoy sí, hoy la Real ha estado mejor que nosotros. Y no pasa nada en decirlo. Han estado mejor. Han merecido más. Pero es una victoria importantísima después del clásico que nos ha afectado más de lo normal y más de lo que pensábamos. Bueno, Xavi Hernández, como siempre, muy honesto. Y estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con él. O sea, la semana pasada el Barça no mereció perder contra el Real Madrid. Perdió con ese gol en el último instante de Jude Bellingham. No mereció perder. No fue inferior al Madrid. No lo fue. Fue superior, de hecho, durante gran parte del partido. Y ayer fue claramente inferior durante casi todo el partido. Y lo acabó ganando. Esto es el fútbol. El fútbol muchas veces no premia al que mejor juega. Es una cosa que, de este deporte que tanto amamos, es una cosa que le hace seguramente tan maravilloso, tan injusto a veces. El fútbol no siempre premia al que mejor juega o al que merece ganar, al que más lo merece. Ayer se vio claramente. El Barça no mereció ganar. Si lo reconoce todo el mundo. No pasa nada por reconocerlo. Lo reconoce Xavi. Y es así. Y hay una cosa que ha dicho Xavi, que sí me parece interesante. Y quiero meter un poquito el bisturí en algunas imágenes que os he preparado del partido. Porque hablaba Xavi de que faltó intensidad a todos. No estoy tan de acuerdo. A ver, en la primera parte el Barça juega mal. Pero no quiero tampoco cargar las tintas contra Joao Félix en este vídeo. Pero al que le faltó intensidad fue a Joao Félix. Esta es una jugada nada más empezar el partido. Cuando lo vas a presionando, como le pide al equipo Xavi Hernández. Está en Gabi, está Cancelo, está Fermini, está Lewandowski. El que no aparece es Joao Félix. Joao Félix es que no se le ve en el plano. Está justo cuando termina la imagen. Justo aquí detrás está Joao Félix. No está acompañando la presión Joao Félix. Y al final la Real Sociedad, en esta jugada, la podéis ver si queréis, en minutos 5-11 segundos exactamente. Aquí no podemos poner la imagen en play porque no podemos. Lógicamente no tenemos derechos para ello, pero sí podemos hacer esto. Pero se explica igual. La pelota sale por la banda derecha y la Real sale por esa zona. Por la zona en la que no está presionando Joao Félix. Esa es la gran diferencia. O sea, el Barça no es capaz de orientar la presión hacia donde le interesa. Porque Joao Félix está literalmente escaqueando, como se suele decir. Es una palabra a lo mejor que en Sudamérica no vais a entender. Pero digamos que no está cumpliendo con su función Joao Félix. Por ejemplo, la Real sí lo hace. La Real sí lo hace. Vais a ver esta jugada. Aquí la Real está presionando y está orientando la presión hacia donde le interesa. Y está obligando a Ter Stegen a jugar hacia esa zona. Porque están todos implicados. Porque está Cubo, que sí está donde tiene que estar. Porque está Brais Méndez. Porque está Miquel Merino. Porque está Ollar Zabal y porque está Barrenechea. Y en este caso sí que está la Real presionando bien y orientando la presión hacia donde tiene que hacerlo. Esa sí. Y eso es lo que yo creo que ha sido especialmente injusto Xavi en esto. Porque no todos estuvieron con falta de intensidad en la primera parte. Algunos sí. Joao Félix especialmente. A mí su partido, lo dije ayer, no me gustó nada el partido de Joao Félix. Y es así. Ayer hizo un partido muy flojo. Le acabaron cambiando con toda lógica a Joao Félix. Y su partido estuvo mal. Y me gustó mucho la Real. Me gustó mucho la Real que mereció ganar el partido. Sinceramente. Vamos a... Después de ver este detalle, antes de empezar a ver más cosas de Wisecout, quiero seguir escuchando a Xavi Hernández con su enfado evidente. Que se haya podido conseguir en el tramo final a pesar de un mal partido. Puede ser... Sí, además estoy convencido. Puede ser, no. Yo creo que será. Será porque hoy es un ejemplo de lo que realmente no podemos hacer en un campo. Sobre todo en la primera parte. Es un ejemplo clarísimo de lo que no hay que hacer. Sobre todo en temas de intensidad. Eso es innegociable. Eso no puede pasar. Entonces es espectacular. Ganar un partido sin estar bien, pues también es de equipo campeón. También es de equipo con alma, con coraje. Nos hemos ido al final. Hemos ido al ataque. Y ellos también han notado el cansancio de los últimos 5 o 10 minutos. Pues es una victoria de oro, de oro, sin estar bien en el juego. Bueno, lógicamente Xavi Hernández está enfadado con su equipo. Y es normal, su equipo hizo un partido bastante malo. Pero también tengo que decir una cosa. Lo que dice Xavi Hernández, en cierto modo estoy de acuerdo. Porque, lógicamente, ganar un partido cuando ha sido inferior, un partido ante un equipo tan difícil y tan bueno como la Real Sociedad, que va a pelear por entrar en Champions, donde está ahora mismo, que está prácticamente clasificado ya para octavos de Champions. Todo eso es cierto. Le puede reforzar al equipo porque pensarán, bueno, si hemos jugado así de mal hemos ganado. Pero claro, el equipo tiene, yo creo que tiene que hacer de puertas hacia adentro. Xavi Hernández tiene que hacer un estudio, análisis de lo que fue este partido. Porque, desde luego, ya os digo yo, que jugando así, de ninguna manera el Barça puede ganar la Liga. O sea, jugando así, ayer que ganara fue un milagro. O sea, jugando así, el Barcelona con esta intensidad y con el partido que hizo, a pesar de que no todos los rivales son del nivel de la Real Sociedad, ya ni os cuento cuando venguen los equipos gordos de Champions a partir de octavos de final. Eso ya ni os cuento. El Barça tiene que mejorar mucho en muchas cosas. Ahora va a recuperar a Pedri. Ahora ya ha recuperado a Pedri. Va a recuperar a Frenkie de Jong, eso es cierto. Flojísimo partido, insisto, de Joao Félix. Luego seguimos escuchando a Xavi Hernández, pero sí quiero ver alguna cosita. Por ejemplo, algunos detalles genéricos que, fijaos las posiciones medias. Esto es una cosa absolutamente anómala en el Barça. Esto es una cosa muy extraña en el Barça que le pase. Pero es que solo dos jugadores tuvieron como posición media el campo rival. O sea, el Barça fue sometido durante muchos minutos, durante casi todo el partido por la Real Sociedad, y es un auténtico milagro, vía Ter Stegen, en que el Barça no ya empatara el partido. Empatarlo ya era casi un milagro. Ganarlo. O sea, imaginaos. O sea, si empatarlo era casi un milagro, ganarlo ya ni os cuento. Y la Real Sociedad, pues, posicionalmente, mucho más ofensiva. Llegó mucho más al ataque. Generó mucho más. Y si queréis, pues, nos ponemos a mirar un poco los datos genéricos del partido en cuanto a ocasiones de gol. Porque es que es tremendo. O sea, por ejemplo, ataques. Lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver aquí. Aquí lo tenemos ya. Ataques de la Real Sociedad, 49 por 29 del Barça. 20 ataques más. 11 y 9. Es verdad que luego, en cuanto a disparos, solo un poquito más. Es verdad. Ataques posicionales, 35 a 19. El Barça no hizo ni un solo contraataque en todo el partido. Ni uno. La Real solo uno. Fue un partido bastante controlado. Porque es verdad que luego hay momentos en los que el Barça sí pasa a controlar un poquito más el partido. Eso sí que es cierto. Y luego, en cuanto a pases, pues, bueno, Open Play Possessions. Aquí tenemos, esto es la, es que lo he puesto en inglés hoy, pero bueno, no pasa nada. Se entiende igual. Esto es lo que, la duración de los ataques, ¿no? En Open Play, lógicamente. Siete ataques de más de 45 segundos de la Real. Esto no lo puede permitir el Barça. Siete ataques de un equipo que tiene 45 segundos la pelota en un ataque. Esto no lo debe permitir el Barça y no lo puede permitir el Barça. Ayer lo permitió. Y ya digo que el partido lo gana, pues, realmente de verdadero milagro. Y luego, en cuanto a la posesión, aquí la tenemos. 52-48. Es verdad que el tramo final, el Barça empareja el partido. Pero 52-48 tuvo más tiempo la pelota la Real Sociedad. Jugadores que estuvieron especialmente mal en el Barça. Pues uno fue Joao Cancelo. Uno fue Joao Cancelo. Fijaos, fijaos lo poquito que hizo Joao Cancelo en el partido. Las acciones que tuvo en el partido Joao Cancelo. Perdió la mitad de los duelos. Pero es que, fijaos, la segunda parte, no la juega entera, ya lo sé, pero es que prácticamente inexistente en ataque Joao Cancelo. Es que ni una sola llegada por la banda, ni una sola acción por la banda Joao Cancelo en todo el partido de los pases. Es que no existió Joao Cancelo. Cuando el Barça no tiene vuelo por los laterales, el Barça pierde mucho en ataque, pierde mucho en ataque. Vamos a ver lo de Valde. Vamos a ver lo de Valde porque también, a mí Valde también me parece que hizo un partido francamente decepcionante, ¿no? Lo de Valde. Aquí lo tenemos ya, Alejandro Valde, fijaos. Bueno, un poquito más que Cancelo, sí, un poquito más que Cancelo, pero tampoco al nivel que solemos ver a Alejandro Valde por el costado izquierdo. Fijaos las llegadas de Valde por aquí. O sea, muy poquito realmente de Valde en ataque. Algo más, pero perdió la mayoría de las acciones. Y luego, sí que es verdad que Gundogan sí que hizo un buen partido, aparte de, por supuesto, el partidazo que hizo Ter Stegen, que fue el mejor del Barça. Pero Gundogan, a mí sí me gustó algo más. Aún así, 76 acciones, teniendo en cuenta que es el medio centro del Barça, es muy poco para lo que suele pasar en un partido habitual del Barça. Es verdad que 90% de los pases, si hubiera sido un 50% hubiera sido una catástrofe, eso es prácticamente imposible en un jugador como Gundogan. Pero 90% de los pases sí, y más es jugando en esa posición de medio centro, claro. Pero fijaos, o sea, cuando habitualmente vemos lo que es Gundogan, vemos en este partido que tuvo muy poquita participación. Es verdad que al final acaba dando el pase, esto que veis aquí azul oscuro, es el pase clave del gol de Araujo. Que al final, Araujo, es que fue, es un ganador nato Araujo, amigos de Mundo Maldínez. Es un ganador nato y lo demostró en el partido con lo que hizo. Aquí lo tenemos en la, ahora escuchamos un poquito más a Xavi, pero fijaos, 65% de acciones correctas. Pero sobre todo, en la segunda parte dice, voy a por el partido, voy a por el partido. Y al final, fijaos la cantidad de acciones que hace, sobre todo casi todas en el tramo final, hasta el gol que marca. En la primera parte casi no aparece, en la segunda parte aparece mucho más en la zona de ataque. Y acaba siendo importante y decisivo, marcando el gol del triunfo del Barça. Escuchamos a Xavi Hernández un poquito más y ya cerramos el vídeo. La cara de enfado de Xavi Hernández no la perdáis, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Creo que sí. Creo que es así. Creo que nos ha afectado demasiado. Un poco ha sido la resaca postclásico, ¿no? Que nos afectó demasiado, ¿no? Porque además no la merecimos, esa derrota. Y hoy a lo mejor no mereces una victoria, pero por fe, por coraje y por las circunstancias que hemos defendido bien al final. La portería cero, que también es importante para el grupo, creo que es una victoria vital para el futuro de esta competición. Bueno, y vamos a terminar con un detalle que me parece muy interesante y es lo que decía Xavi Hernández, ¿no? Bueno, fijaos en esta jugada, que es la jugada del gol del Barça, del único gol del partido. Como el Barça, ¿verdad? Que en los últimos minutos mete atrás a la Real, le aprieta mucho y la mete muy atrás y carga mucho el área. En los últimos minutos tuvo la ocasión Xavi y este es el gol del Barça. Hasta aquí llega Rafinha, que se va abriendo intentando participar, pero luego ya sale de la jugada. Con Valde, ahí está Pedri, ahí está Gaby, Ferran, la miña mal, fijaos todos los jugadores con los que carga el área. Y luego el pase de Gundogan para Araujo, que llega rematando en posición justo por milímetros, pero posición correcta para hacer en esa posición el gol del triunfo. Así que es verdad que el Barça sí que tuvo, sí que tuvo la ambición para ir a por el partido en los últimos instantes, cuando después de todo lo que había sufrido, la verdad que el empate podía parecer un buen resultado. Pero al final el Barça sí que acabó por ganar el partido. Un abrazo amigos de Mundo Maldini, chao, 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 chao.